Siempre que tengamos un número negativo entre paréntesis y con exponente, nos fijamos si es que el exponente es par o impar. Si fuera impar, el menos saldría fuera del paréntesis, pero como es par, se elimina. Y listo, ahora como tiene exponente negativo, viendo esta propiedad, dice que tenemos que invertir los números, o sea, colocarlos al revés. Pero antes, aprovechamos que 2 y 6 se pueden simplificar, porque tienen mitad, mitad de 2 es 1 y abajo la mitad de 6 es 3. Ahora sí, invertimos, o sea, al revés, 3 que estaba debajo, ahora viene arriba, y el 1 ahora debajo. Pero 3 entre 1 es 3, por eso 1 no se suele colocar abajo. Y en el exponente va solamente 2, ya no se pone el menos porque ya invertimos. Ahora esto significa 3 multiplicado por sí mismo dos veces, 3 por 3, 9, respuesta. Ahora esto significa 3 multiplicado por sí mismo, ya no se pone el menos, 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 ya no se pone el menos.